Pocas veces en la historia un líder de talla universal dedicaría tanto tiempo a hablar y compartir con los jóvenes, a debatir con ellos, escucharlos, darles tareas, contarle anécdotas, reflexionar, alectar. Y es que Fidel creía en las más jóvenes generaciones, sabía cuánto habían representado en las luchas por nuestra independencia y soberanía y cuánto había que confiar en ellos, como esencia e inspiración de los tiempos presentes y futuros, como la esperanza del mundo. ¿Cómo marcha? Muy bien. ¿Cuánto hicieron aquí en Boye? Cuatro, ¿no? Cuatro. Son los cuatro que estamos inaugurando hoy. Decía Fidel que creer en los jóvenes es una actitud y eso significa un pensamiento, determina una conducta. Y esa conducta de dirigentes revolucionarios no sería la misma si no tuviésemos fe en los jóvenes. También Fidel ratificó que es importante no ver en ellos a esa parte del pueblo simplemente entusiasta e irreflexiva, llena de energía, pero incapaz, sin experiencia. Creer en los jóvenes no es verlos con ese desdén con que muchas veces las personas adultas miran a la juventud. Todo lo contrario. Es ver entusiasmo, capacidad, energía, responsabilidad, además de juventud. Pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria. Amor a la revolución, fe en la revolución, confianza en sí mismos. Convinción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz. Convinción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. No son mis hijos Somos la misma humanidad Todos frente al mismo acertijo Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando a este patrón como a mí mismo No, no, no hay heroísmo Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando a este patrón como a mí mismo Mira, marquita, mira Mira, le están dando una educación Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Yo también a ella Muchas gracias a A150 Ahora yo voy a repartir aquí flores Una para ti ¿Qué tal? Repartir flores ¡Me voy a jugar con la pelota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A menudo se le vio disfrutar junto a niños y jóvenes reír, divertirse, ser feliz. Y eso lo comprometía. Le hacía confiar aún más en ellos. Fidel, Fidel, Fidel. Fidel quiere saber cómo están los niños. Fidel, Fidel, Fidel. Me picó, ¿eh? Fidel, Fidel. Ya veo, ya veo, ya veo. Fidel, Fidel, Fidel. 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 Yo creo que ustedes se pasan todo el día viendo la televisión. Cuando ustedes van para la casa, ¿qué hacen? ¿No duermen? ¿Y qué les gusta ver los muñequitos? Sí. ¿Hay muchos muñequitos ahí? Sí. Bueno, calla, a mí también, pero me está dando unos golpes. ¿Tú vas a ser boxeador o qué? ¿Tú vas a ser boxeador o qué? ¿Cómo es la cosa? Ya me encontré un boxeador por ahí. O sea, olviden, mira la mañoneta. Ya la veo, tremendo, ese es el pionero. El pionero y eso que es un ala. Hoy, defender una mejor juventud será también ser fiel a Fidel, a su legado, a la historia que nos ha traído hasta aquí. Y convicción profunda de que por más difíciles que sean los tiempos, habrá que seguir forjando entre todos el mundo mejor que creemos posible. Habrá que seguir sembrando, creciendo, soñando, amando. Fidel. 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 que ustedes forjaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.